hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo generar ingresos por internet antes de continuar con el vídeo los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campana y así brevemente les avisarán apenas nos montemos un nuevo vídeo entonces continuemos con el vídeo en este vídeo vamos a hablar de una página la cual nos permite trabajarla gratuitamente se llama golden ti una plataforma la cual si nos registramos nos dan un bonus de 10.000 monedas para nosotros empezar a trabajar la les voy a explicar por qué es importante así trabajarla gratuitamente ya que más adelante nos va a servir a nuestro beneficio entonces ingresemos a ella en este caso la plataforma nos da acá a mano derecha lo que son 10.000 monedas las cuales vamos a utilizar para venir a tienda acá en tienda vamos a comprar un arbusto lo compramos una vez comprado lo vamos a plantar en cualquiera de estas casillas hay 100 o sea que son 100 arbustos los cuales vamos a plantar vamos a actualizar y nos va a dar nos van a dar las ganancias en este caso directamente como ya si ya hemos plantado los arbustos ya lo que debemos hacer es actualizarlos si en este caso acá este arbusto vale 10.000 este vale 100.000 y es salió un millón la rentabilidad diferente acá serían 100 hojas por hora acá serían mil hojas por hora y acá serían 10.000 hojas por hora al tener el arbusto pequeño y ya digamos que llenamos todos nuestros campos que ya no podamos lo que vamos a hacer es actualizarlo al siguiente arbusto pero nos van a restar lo que vale lo que es el arbusto pequeño o sea si sale 100.000 nos va a tocar pagar 90.000 y directamente vamos a obtener el arbusto mediano igual que el grande si sale 100.000 y sale un millón tendremos que pagar 900.000 y no lo actualizaría entonces vamos a juego voy a hacer una actualización en este caso ya mi último arbusto pequeño en este caso se completa totalmente mi cuenta de arbustos medianos en este caso ya me tocaría lo que es activarlos al arbusto grande y directamente aumentar mis ganancias entonces en este caso como vamos a generar ingresos directamente con golden tea golden tea para que nos dé una rentabilidad diaria ya diaria que podamos cobrar nuestro interés tenemos que hacer una inversión de mínimo mil rublos estos mil rublos al depositarlos en cualquier momento hay estos bonos hay bonos del 200 por ciento y aplican los mismos porcentajes pero se duplicarían por dos o sea que sería el 200 por ciento sería un 200 por ciento sería un 100 por ciento un 50 y un 20 entonces en este caso para hacer digamos un depósito un rublo equivale a 100 bloques de mano derecha o de mano izquierda los bloques de mano derecha son los que depositamos para hacer compras en la página y los que nos permiten retirar nuestras ganancias como les dije un rublo equivale a 100 bloques sea por parte y parte en este caso vamos ya pueden observar que se puede depositar por medio para hacer compras en este caso para hacer los retiros y obtener nuestra ganancia diaria que es lo más importante después de haber depositado los mil de energía nos va a aparecer esas pestañitas de acá arriba que dice mercado de energía este mercado de energía pueden observar que tiene un límite diario yo diario puedo cobrar esta comisión que son 83 mil 761 bloques directamente los tengo que pagar con el saldo de parte derecha entonces estos 83 mil 761 lo dividimos por mil que dice la tarifa actual por mil sería de punto 57 o sea que dividimos esto por mil y este resultado disculpen lo dividí en este caso por 100 vamos a dividirlo por mil y este resultado lo vamos a multiplicar por la tarifa actual que tiene golden tick que es 5.77 o sea que en este caso voy a reclamar 48,33 rublos vamos a hacer la compra vamos a cosechar nuestros arbustos si en este caso el saldo no nos alcanza lo que hacemos es un intercambio este intercambio es pasar nuestro saldo de mano izquierda a mano derecha recuerden que si tenemos este saldo de 130.399 lo dividimos por 100 o sea que serían 1303 rublos que se podrían retirar pero en este caso tenemos que tener esta energía también para retirar ese balance en este momento lo que nos importa más es la energía y es en activar el mercado de energía y aumentarlo ya les voy a explicar cómo lo aumentamos en este caso voy a pasar 40.000 le doy intercambio el saldo ha pasado faltaron unos mil vamos a pasarlos y ya tenemos para comprar lo que es nuestro saldo el saldo de energía nuestra comisión entonces ponemos acá 83.761 le damos acá en intercambio pueden observar que en este caso medieron 48.32 de energía el día de hoy, el día de ayer fueron 48.99 la tarifa está un poco más alta el día anterior estaba más alta igualmente pueden observar las tarifas que rondan entre 5.7 a 5.9 entonces en este caso reclamar esta energía directamente esto es lo que podemos estar retirando o sea que yo puedo cobrar diario una comisión de 40 rublos y retirarlos con los bloques recuerden que 40 rublos para ser retirados necesitamos 4.000 bloques a mano izquierda para retirarlos entonces como aumentamos lo que es nuestro mercado de energía porque a nosotros activarlo vamos a empezar aproximadamente con 1.000 y les voy a explicar cómo se aumenta cuando se hagan un depósito o algo la energía que nos quede acá esa es la energía que nos va a dar nosotros nuestra rentabilidad la cual tenemos que activar y aumentar ese mercado de energía al aumentarlo le damos aquí en incremento pueden observar que nos dicen que el costo del incremento son 80 estos 80 que son acá abajo es la energía que tenemos directamente acá entonces si yo tengo en este caso 221 voy a hacer un retiro de 50 rublos entonces vamos a restarle los 50 menos 50 son 170 entonces estos 170 los debido por 80 que es la tarifa mínima por cada 1.000 o sea que me da para comprar dos veces o sea esto lo multiplicamos por 1.000 que sería la tarifa actual de acá arriba y podemos aumentarlo 2.125 entonces 2.125 pueden observar que son los 170 rublos al darle aquí en incremento pues vamos acá a la pestaña de retirar y refrescamos y pueden observar que directamente nos resta la energía pero es porque ya nos van a dar una comisión diaria por esta reinversión vamos nuevamente al mercado de energía pueden ver que ya son 85.886 que puedo reclamar diario o sea que en este caso puedo reclamar lo que acabé de comprar 2.125 y sería 1.22 rublos o sea que en total sería por serían 49,55 rublos en total ya si la tarifa aumenta ya directamente estaríamos cobrando un poco más entonces en este caso lo que vamos a hacer será el retiro para que ustedes puedan observar los retiros pueden ser por medio de Bitcoin Pagir, Ask Cash, CoinPayment Kiwi, WebMoney ya ustedes eligen en este caso por Bitcoin tiene que ser un mínimo de 3.000 rublos estos 3.000 rublos se equivalen en BTC 500.827 y eso que el BTC está a 7.600 aproximadamente entonces serían un aproximado de 44 dólares que se puede estar cobrando por medio de Bitcoin por medio de rublos desde un rublo en adelante podemos cobrar entonces vamos a retirar 51.75 a la misma cuenta Pagir de siempre le damos a retirar me dice que puedo retirar el 51 vamos a hacerlo 51 si me cobran un 6% no entiendo por qué no deducen el 6% directamente ellos sería 52.97 por 0.06 serían 3 menos 52.97 serían vamos a retirar 49 rublos a mi cuenta Pagir y le damos a retirar en este caso el retiro se ha hecho exitoso me dejaron con un rublo en el balance entonces si podría retirar 50 rublos me dice que está pendiente pero los pagos son instantáneos volvemos a refrescar y pueden observar que el pago está procesado vamos a nuestra cuenta Pagir y pueden observar que directamente acabo de llegar el pago de 48.53 rublos bueno amigos entonces en este caso los invito a trabajar directamente de GoldenTee ya que es una plataforma que lleva 3 años 3 meses y 12 días trabajando en el cual le podemos sacar provecho ya que su sistema es muy estable y directamente sería una inversión muy buena entonces los invito a suscribirse al canal para que estén atentos a los videos nuevas formas de cómo generar ingresos por internet entonces nos vemos en un próximo video hasta luego